Porque hay deseos de salir adelante Porque hay sueños y esperanzas en medio de la tempestad Músicos y cantores de este suelo cordobés Como valientes soldados, junto a la gente Seguimos cantando y tocando al frente Ando despacito porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa porque ya lloré de mal Hoy me siento más fuerte, más feliz quien sabe Y llevo la certeza de que muy poco sé O nada sé Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Siento que sentir la vida Será simplemente emprender la marcha De ir tocando al frente Con un grito que va Llevando la brada Salvando días Por largos caminos voy Caminos hoy Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Ando despacito porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa porque ya lloré de mal Hoy me siento más fuerte, más feliz quien sabe Y llevo la certeza de que muy poco sé O nada 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 sé